nuevamente con ustedes vamos a trabajar el manejo de fórmulas y manejo de paréntesis es importante este tema de los paréntesis por cuanto Excel maneja lo que se llama las jerarquías operacionales, bien, para el manejo de fórmulas simplemente tenemos que tener claro qué fórmulas vamos a utilizar, tener como realmente qué operaciones vamos a desarrollar y escribirlas de acuerdo a las operaciones matemáticas lógicas que puedan existir, bien vamos a hacer una suma desde la celda C5 hasta la celda C7, para el resultado que me aparezca en la celda C8, para eso escribimos igual paréntesis o igual simplemente le vamos a decir que la celda C5 se sume con la celda C6 y se reste, le colocamos el signo con la celda C10, ahí en ese momento me va a arrojar el resultado, suma los dos me da 30 menos 10 me da 20, eso quiere decir que la fórmula está correcta, pues bien, pero vamos a hacer un cambio breve ahí y bastante notorio y vale la aclaración ahí, es el manejo del paréntesis, en lugar del menos que aparece aquí anotado, vamos a colocar el símbolo de división y le vamos a hacer el slash para que me lo divida, en ese caso me va a dar 21, por este lado en la columna D, por el lado de la columna D tengo los mismos números pero voy a hacer la operación correcta, aquí nos damos cuenta que en la columna C le estamos diciendo que sume el 20 más el 10 y me lo divida entre 10 y me dio como resultado 21, ahora vamos a hacer la misma operación pero utilizando una operación matemática lógica, le decimos que sume la columna D5 más la celda D6, cerramos el paréntesis y que lo divida entre la columna D7, perdón, entre la celda D7, le damos enter y nos da 31. A pesar de que tienen las mismas operaciones, lo único que se le ha cambiado es el paréntesis y nos da totalmente diferente el resultado. Bien, eso para aclarar lo de los